Bienvenidos a un nuevo capítulo de Anécdotas y Tangos, hoy dedicado a La Milonga y Yo, escrita por Leopoldo Díaz Vélez, recitador, poeta, cantor y autor de más de 400 tangos registrados. Esta milonga fue concebida a pedido de Tita Merelo, pues la iba a cantar en la película Esto es Alegría, estrenada en 1967 y dirigida por Enrique Carreras. Tito Rivero le puso la música. Con la milonga la voy de igual a igual, porque también soy milonga. Nací en un barrio sencillo y querendón, y me fajaron al son de un bandoneón. Cuando hubo bronca entre guapos, no sirve el más taura, quedaba de capo. Se caminaba con aire sobrador, se chamullaba al revés por liberación. El piropo, una industria nacional, florida y sentimental. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos que arrullan los fuelles, y a ritmo de un tango recuerdo no llueve. Veo pasar a don Juan y el que chafas, y al entrerriano montando el pangaré, con la baracha argentina y la caquibana y bet. En un convoy de Santelmo florecí, entre perfumes de rosas y jazmín, y no hubo noche de plata que no me prendiera a la serenata. Por pretendiente no me puedo quejar, la del más taura, yo ya está más bacán. Y pa' bailar, vuelo mismo en el salón, el patio del corralón. Vamos subiendo la cuesta, que arriba la noche se viste de fiesta. Vamos que arrullan los fuelles, y a ritmo de un tango recuerdo no llueve. Veo pasar a don Juan y el que chafas, y al entrerriano montando el pangaré, con la morocha argentina y la caquibana y bet. Con la milonga la voy de igual a igual, somos de un mismo rapal. Y aquí damos por finalizada esta entrega de anécdotas y tangos a Pura Milonga. Si les gustó, les agradecemos y se suscriban a mi canal de YouTube, Ana María Faiz. Nos reencontramos en una próxima edición. Hasta entonces. ¡Gracias!